Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo, juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 7. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 1. Vamos por la tercera balota, es la número 3. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 3. 3. 71.33 es el Chontico Noche para hoy martes 9 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.